Vamos a preguntarle a nuestra experta en estos temas, a nuestra querida Mabel Petit, al otro lado del Atlántico desde Nueva York. Buenas noches, Mabel. Buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Mabel, se decía mucho que el señor Biden no estaba viviendo en la Casa Blanca, que eso era una noticia falsa, pero después de estas declaraciones de la jefa de prensa del señor Biden diciendo que vive donde siempre ha vivido, que para ir a Washington utiliza su avión privado, de nuevo empieza a sonar el rumrum, porque es que tampoco se le ve hacer ningún tipo de actividad por allí, ¿no? Se ha generado de verdad mucho chisme, mucha especulación en relación a la presencia o no de Joe Biden en la Casa Blanca. La jefa de prensa ha señalado con esas palabras que él vive en Wilmington y que lo ha hecho por muchísimos años. Sin embargo, hay otras voces que señalan que Biden se mantiene en la Casa Blanca. Hubo un incidente hace unos días atrás en los cuales uno de los perros del presidente Biden atacó a un servicio secreto y a raíz de ese incidente que no fue muy bien explicado a la prensa, pues los perros también se fueron a Wilmington, que es la residencia oficial de Joe Biden. Vale destacar que Delaware es un estado que queda muy cerca de Washington, D.C. Está realmente a muy pocos minutos y pues la revelación de la secretaria de prensa puso a muchos a pensar por qué mover el avión presidencial One Force desde Washington hasta Delaware pareciera que no es como muy lógico. Sin embargo, ella lo ha dicho. Otros han señalado que ella, la secretaria de prensa, tenía mucho estrés en el momento que hizo esa afirmación y ahora quieren recoger. Sin embargo, no ha habido ninguna declaración de ella misma aclarando que fue un error. Por lo cual se asume que es verdad y independientemente de si vive o no, ya los perros no están en la Casa Blanca y pues se habla que a él no se le ve muy a menudo, pero no se sabe si es porque prácticamente a Biden cada vez que se le ve en imágenes de televisión de la misma Casa Blanca o está muy lento o tiene algunos problemas para mantenerse focalizado en lo que está diciendo. Pero Meibor, esto no es normal. O sea, no es normal como Biden llega a la presidencia de los Estados Unidos. No es normal que toda la prensa globalista salga en masa para ocultar lo que sucedió. No es normal que se asalte el Capitolio y además tenga convivencia con las autoridades que dejaron pasar prácticamente a los asaltantes. Y ahora esto, ¿qué es lo que pasa? Es que esto parece casi una película de los G.I. Joe, de un presidente que no es un presidente, que no vive de donde tiene que vivir. ¿Esto qué es? Bueno, nadie sabe exactamente lo que es, aunque todo el mundo se lo imagina. Realmente, el presidente Joe Biden ha dado muestras de ser, al menos en los días que lleva en la Casa Blanca, un hombre que no es muy activo. Se dice, por ejemplo, y es uno de los grandes pleitos que hay en estos momentos, con los medios inclusive que apoyan y prácticamente silencian todos los errores y las cosas extrañas que están pasando en la Casa Blanca, que hasta el momento, que ya han pasado más de 50 días, Joe Biden no ha sido capaz de ofrecer una rueda de prensa con detalles. Y muchos de los corresponsales de la Casa Blanca han señalado que no es porque no la quiere dar, sino porque no está en capacidad de hacerlo, ya que es muy difícil que Joe Biden, en la situación en la que se le ha visto, que, pues, olvida casi todo lo que dice cuando se refiere a personas que están cercanas a él, no recuerda los nombres y particularmente muchas veces se le ha visto absolutamente perdido sin saber exactamente dónde se encuentra, incluyendo cuando está en la misma Casa Blanca, lo cual no le permite abiertamente dar una rueda de prensa y hacerle frente a preguntas diversas de periodistas. Hasta el momento se ha dicho que se recogen las preguntas y se estudian previamente antes de que Joe Biden las conteste en alguno de sus eventos públicos, que como te digo son muy pocos, y cada vez que se le ve, incluso cada vez que se ha querido presentar para dar una rueda de prensa, la misma Casa Blanca ha cerrado la transmisión, como ocurrió justamente la semana pasada, cuando él mismo dijo que estaba listo para tomar preguntas y de pronto se cerró el telón y la Casa Blanca eliminó sin ningún tipo de explicación, que es lo que justamente tiene preocupados a muchos ciudadanos norteamericanos. De hecho, una encuesta presentada por Resume ha señalado que el 59% de los ciudadanos norteamericanos creen que no va a estar Joe Biden en la Casa Blanca hasta el final, sino que eso es un proceso de transición para que la vicepresidenta Kamala Harris pueda tomar el poder. Ahí quería llegar yo, Mayborg. Quiero leerte la siguiente noticia. La siguiente noticia dice que los manipuladores de Biden anuncian una roadshow planificado apresuradamente para apoyar a Kamala Harris. Parece que la fase 1 del régimen totalitario de Biden, Harris, está llegando a su fin rápidamente. Incluso con la ayuda de los medios de comunicación falsos, los manipuladores de Biden están teniendo dificultades para ocultar la demencia del presidente. No es un secreto. Las torpezas y torpezas de Biden han obligado a los demócratas a implementar la etapa 2 del régimen antes de lo esperado. Los manejadores de Biden están organizando una roadshow que apuntan a Kamala Harris mientras el presidente sigue vacilando. Su tiempo está llegando a su fin. Sirvió bien a las élites. Ahora es el turno de Kamala. La fase 2 del régimen está sobre nosotros. Dice esta noticia. En definitiva, se ha utilizado a Joe Biden precisamente como un títere para meter por otro lado a Kamala Harris, que es el verdadero peligro y el verdadero elemento que el globalismo quería meternos para dominar la nación más importante del mundo. Pues esos rumores se han hecho vivos desde el inicio mismo de la administración de Joe Biden. Se ha escuchado por diversas vías y por diversos voceros. De hecho, uno de los representantes del Partido Republicano ha sido muy especial en señalar, porque él es médico y él ha dicho que Joe Biden no tiene la capacidad para gobernar la Casa Blanca y para gobernar a los Estados Unidos porque sufre de algún tipo de demencia senil. La Casa Blanca no ha respondido a los señalamientos hechos justamente por este representante republicano de Carolina del Norte que ha señalado en varias oportunidades, incluso en el mismo Congreso, sus temores de que Joe Biden no esté en capacidad cognitiva para seguir manejando el país. De todas maneras, para que se produzca una posible transición, que dicho sea de paso, el mismo Joe Biden señaló durante la campaña, diciendo que estábamos frente a la administración Harris y que él era prácticamente una persona que estaba en el proceso de transición, nosotros tenemos que observar que hay unas normas y una serie de protocolos para suceder a un presidente que no esté en capacidad de gobernar los Estados Unidos y hasta el momento las fechas que están, porque prácticamente Biden tiene unos cincuenta y tantos días en la presidencia no serían lo que al menos los planes de algunos han planteado. Es decir, que Biden tendría que estar por más de un año y medio o casi dos años para que esa agenda que presuntamente se tiene para llevar a Kamala Harris a la primera magistratura, pues se cumpla los términos que está planteado. Porque los protocolos de la Casa Blanca y las leyes de los Estados Unidos no permiten una transición directa en lo que hay en pocos días. Realmente requieren muchísimos más meses. Sin embargo, no se sabe porque la Casa Blanca tampoco ha dado a conocer los exámenes cognitivos del presidente Biden y hay prácticamente una oscuridad en el manejo de ese tipo de información. Solo los opositores republicanos se han referido a esto con bastante hincapié, incluyendo al expresidente Donald Trump, que a lo largo de la campaña y a lo largo de los debates que se manejaron entre los dos dirigentes, señaló de manera desafiante que Biden no tenía la capacidad para gobernar porque tenía problemas cognitivos. Y en muchas de las imágenes que se han presentado, particularmente en las últimas semanas, se puede ver a un Joe Biden absolutamente confundido, como ocurrió con un video que está disponible en una cadena como por ejemplo CNN, en la que Joe Biden estuvo en una ferretería en Washington, D.C. y se observa que está absolutamente perdido de la realidad y no hubo, como siempre, ninguna explicación por parte de la Casa Blanca y por ninguno de los voceros demócratas. Pues, Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti también. Gracias.